Si me interesa, pues es mi mamá, ¿no? Por eso, entonces quiero que me hables con la verdad. Yo tengo 20 minutos para entregártela. Simplemente te la quiero entregar de la mejor manera y en un lugar público. ¿Con cuánto cuentas en el objetivo para decirte en dónde te la voy a entregar? Te escucho. Uy, papá, pues apenas tengo para comer. Mira, lo poco que tú tengas va a servir de mucho. Simplemente quiero recuperar algo de mi tiempo. Oye, ¿y a ti te gustaría que a tu madre le hicieran lo mismo? Ya. ¿Eh? Sí. ¿Cómo? Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Si me escuchas, hermano. Sí, ya. Por eso, ¿estamos en las mismas condiciones? Por eso es lo que te digo. O sea, ¿a ti te gustaría que a tu madre le hicieran eso? Por eso. ¿Estamos en las mismas condiciones? Dime. No, porque tú eres un cabrón encajoso, entonces. Por eso. Entonces dime si la vas a ayudar. No sé para qué estoy perdiendo tiempo contigo. Si me estás diciendo tantas tonterías. ¿La vas a ayudar o no la vas a ayudar? Mira, en primer lugar, bájale de huevos, cabrón. ¿Eh? Póngase chingón y póngase a trabajar, cabrón. No se gane la vida a lo pendejo. Acuérdese que todo se regresa. Acuérdese que todo se regresa. Ahora me voy a dar consejos. ¿Sí? Usted es un valemadres. Por eso. Ahora me vas a dar consejos. Trabájale, cabrón. Chinguese. No, mami. Ya, ya mejor ya. Sigue tu camino. Que mejor me vas sin ti, ¿no? Exacto. Sigue tu camino. Que me... Que me... Que me... Que me... Que me... ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién necesitas? ¿Qué necesita usted? No, yo no necesito nada. Entonces, ¿para qué está chingando? ¿De qué? ¿Estás para qué? De ti necesito una amistad. Póngase a trabajar, cabrón. Oh, ya otra vez con lo mismo. Pues por eso. ¿Cuántos años tienes? Para escuchar tu consejo. Lo que tenga usted le vale madres. Usted chínguele. Chínguele por la derecha. No ande haciendo mamadas. ¿Así eres de grosera siempre? Con la gente que es así como tú. Sí. ¿Y con la otra gente? No, claro que sí. Ah, bueno, está bien. Sí, si no te preocupes voy a seguir tu consejo. Gracias. ¿Está conectada hermano Aira? Sí, sí, si no te preocupes. No, de este lado no sirve una finca uleza. Bueno, 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 bueno. Bueno, ahí le encargo a mi madre entonces, nomás no me la maltrate tanto. No, ya ves que le está de cabo usted también. Ya relájese mejor. ¿Relájese usted? ¿Para qué anda haciendo tanta pinche payasada? Eres a lo que uno se dedica. No, mijo, pues, trabajele por lo derecho. Sí, pues sí, yo sé también, yo sé cómo es el trabajo, aunque no lo creas, también es un tido. Cáncese, que le duelan las manos, que le duelen los pies. Pero es que no, ¿tú crees que no me he rifado o qué? ¿Qué? ¿Te cansas de los chico por hablarle a la gente para hacer tus payasadas? Ah, no, macho, eso no tiene nada que ver. Ah, ¿y entonces? ¿A qué hora te dije eso? A ver. Pues, ¿qué es a lo que te dedicas? Eso es alza parte. No. Y, ¿cómo no? No le dijo usted. ¿Por qué me dedico eso? Porque es lo que sé. Uh, pues, qué poco sabes, entonces. Que le cueste trabajo ganarse el dinero honradamente. Ya, no me regañes. No está guardado. No me regañes, orientame. Ahí le encargo a mi madre, ¿vale? Va, está bien. Cuídense mucho y póngase chingón, póngase a hacer algo de provecho. Está bien, gracias, voy a seguir tu consejo. Cuidado.